Miren señores y señores, aquí estamos, esta es la frontera de Laredo. Ahí está la bandera espectacular, ahorita vamos a caminar, ahí está el río, está México, esta es la frontera. Ah, creo que aquí se paga. ¿Porque? Nada. Uy, te dice que no hay nada de parque, no sé, a ver, vamos a ir allá más para el fondo. Aunque no hay parque, güey, no man. Vamos a ver, señores y señores, si seguimos aquí con el tour, para que la raza está en las placas de Texas. Son placas de Texas, todas estas. Estamos aquí en lo que es el Texas, este se llamaba el Mall del Río, no sé, creo que ha cambiado de nombre. Fallas Paredes, ahorita. Creo que desapareció ese mall porque ya valía queso, todos se van para el norte. De aquel lado es México, este es el puente. ¿Se pueden apreciar? Ahí está la bandera monumental, grandota. Ahorita vamos a llegar ahí al puente, a ver si podemos alcanzar. Ahorita de aquí para México no hay bronca, la bronca va a ser de regreso para México, para acá. Voy a tener que cruzarme el charco, yo creo. ¿Sí? Como dirían por ahí. En las aventuras especiales, a través del Rorro Spacety por YouTube, es el que está en la quinta de nuevo, los escutores del Rorro. Aquí andamos cruzando, ya caminando en medio del puente. Ahí se ve, ya está, ya quedo. Ahí es el puente, a la mitad del puente. Se ve el río. Aquí damos Goldo, la bandera. Aquí van los peatones. estoy escuchando su música tejana en este momento estamos por ingresar aún estamos perteneciendo a la mitad del puente que le pertenece a estados unidos y aquí en la sombrita de estados unidos oficialmente méxico diferencia ¡Gracias!